Pienso que un sueño vacío no volverá más Y me pintaba la mano y la cara de azúcar Y de improviso el viento rápido me llevo Y me hizo volar en el cielo infinito Volaré, oh, cantaré Oh, oh, el nube, el viento, el nube, el nube Estaré la azul y volando, volando feliz Yo me encuentro más alto, más alto que el sol Un instante en el mundo se aleja despacio de mí Una música dulce tocada solo para mí Volaré, oh, cantaré Oh, oh, el nube, 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 el nube rápido me llevo y me hizo volar en el cielo infinito, volaré, cantaré, de luz, muy pinto de luz, el liceo y estaré la suya. Volando voy, volando vengo, volando voy, volando vengo, vengo, por el camino, yo me entretengo, por el camino, yo me entretengo. Enamorado de la vida, que a veces duela, y enamorado de la vida, que a veces duela, si tengo frío, un poco candela, si tengo frío, un poco candela. Volando, 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 volando voy, volando vengo, vengo, volando vengo, volando vengo, vengo, por el camino, yo me entretengo. Por el camino, yo me entretengo, señoras y señores, sepan ustedes, señoras y señores, sepan ustedes, que la flor de la noche, va que la merece. Que la flor de la noche, va que la merece, volando, 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 volando voy, volando vengo, vengo, volando vengo, volando vengo, por el camino, yo me entretengo.